La familia real quiere reinventarse. La familia real está claramente dividida en dos bandos, aunque muchos empeñen en negarlo. Por un lado, el rey Juan Carlos muy unido con las infantas Elena y Cristina, y por el otro, la reina Sofía, que se ha quedado mucho más cerca del rey Felipe y la reina Leticia. En este contexto, la familia real está disfrutando de sus últimos días de vacaciones en Palma de Mallorca, aunque no han desatendido ninguno de sus compromisos oficiales. Justamente, este jueves el monarca, su esposa, la reina Leticia, y su madre, la reina Sofía, han presidido la recepción a las autoridades de las Illes Balears en el Palacio de Marivent. Tal como informa él, así es como han roto la tradición de celebrar esta cita en el Palacio de la Almudagna. Esta es la primera vez que el palacete abre sus puertas para acoger un acto institucional. Con la absoluta complicidad de la reina Sofía, el rey Felipe y la reina Leticia han demostrado que se vienen momentos de cambio para todos en la realeza. Esta fue la primera vez que el rey Felipe y la reina Leticia abren este emblemático lugar a la sociedad civil y no es una casualidad. Se trata de una decisión que ha sido muy meditada por el único hijo de la reina Sofía, pues quiere dar más apertura y una imagen transparente de la monarquía a todo el pueblo. La reina Leticia y el rey Felipe están listos para cambiar muchas cosas y algunas de ellas tienen que ver con romper las tradiciones. Que cuenten con la presencia de la reina Sofía los ayuda mucho más porque pueden demostrar que siguen aliados con el pasado, pero con muchas ganas de cambiar el futuro, el rey de España y su esposa no tuvieron reparo en abrir su casa de verano a la sociedad civil. Ambos buscan demostrar una cercanía con el pueblo. Además que la reina Leticia y la reina Sofía aparezcan juntas hecha por la borda los rumores sobre rencillas y distanciamientos de la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!